¿Qué ruido gente? En estos días tenemos un nuevo video de Nathanael Cano No olviden suscribirse a su canal preferido de Sorte Mexicano Y darnos like y comentarles ahí Esta vez vamos a hablar de Nathanael Cano En el que hay un video ahí circulando Probablemente en el internet Pues que sale Nathanael Cano cantando En van le da un zapato así a olear Entonces Nathanael Cano pues Se lo avienta, va Ah no, perdón, el vato se lo queda Que firmara ahí Nathanael Cano Entonces Nathanael Cano lo agarra a él Así para mal y lo empieza a olear Y se lo avienta de nuevo Y al final no se lo autografió Ni nada, ni se lo firmó Entonces, ¿cómo se va? Pues ya Nathanael Cano sigue cantando Y el video se termina como a los 15 segundos después Entonces aquí A lo que voy es que Nathanael Cano Se vuelve a portar más monsillo raza Monsillo con sus propios fans Con su propio público Con su propio Con sus propios escucha, ¿no? La gente que lo apoya Pues volvió a hacerlo después de que anteriormente Ya ha realizado otras cosas Aquí en pantalla vamos a ver el video de Las cosas que les estuve platicando Como pudimos ver en pantalla gente Anteriormente pues ya vieron ustedes Qué mala reacción tiene con su público Qué mal actuar va de Nathanael Cano Que un fan pues bien quiere ese autógrafo Y pues lo desprece y de esta manera Revolviéndolo y aventándole el zapato ¿Cómo ve usted? ¿Qué le parece a usted? Mal o bien A mí en lo personal me parece Pues mal, ¿va? Mal para él De su imagen de lo que va a hablar Pero También mal de parte del público Que lo sigue Apoyando, ¿va? Que lo sigue A pesar de que han visto sus malas actitudes Así con la gente En varios días En varias Presentaciones Pues aún sigue teniendo el apoyo Y pienso que eso le Es por lo que sigue cometiendo Ese mismo error Entonces Pues en la personalidad Para mí me parece mal No sé ustedes Qué es lo que piden De mi parte es todo Y Ánimo A lo siguiente